En el capital de Murcia, España, ocurrió un hecho en el bajo de un edificio del carril de la farola. En las viviendas benéficas del barrio del Carven, este lugar fue escenario de un misterioso e impactante envenenamiento en la casa de una humilde familia. Fallecieron los cuatro hijos menores, uno tras otro, por orden de edad del menor al mayor. Los hechos ocurrieron en 1965. Lógicamente empezó a generarse el miedo entre el vecindario, pensando que podía tratarse de una peligrosa enfermedad contagiosa. Pero las cosas cambiaron cuando se descubrió la realidad de los hechos, algo completamente inesperado que causó el terror y descontento de pobladores cercanos. 1965, Murcia, España. Una familia habitaba con 12 miembros. Estos estaban viviendo en un edificio ubicado en el barrio del Carmen. El padre de la familia era Andrés Martínez. Este era un almañil que trabajaba en una construcción con su hijo de 16 años, José Antonio. Su madre se llamaba Antonia y esta estaba embarazada. En muchas ocasiones solía trabajar fuera de casa. Manuel tenía 14 años. Estaba empleado como chapista. Su tercera hija se llamaba Piedad. Esta fue la protagonista de una trágica historia. Con 12 años se encargaba de cuidar a sus hermanos pequeños y realizar las labores de la casa. Además, en los tratos libres solía pulir piezas de motocicletas. Después de Piedad estaba Jesús de 10 años, Cristina de 8 y Manuela de 6. El 4 de diciembre de 1965 fallecía la menor, Mari Carmen. Con tan solo 9 meses de edad, la seguridad social se presentó en la casa. Revisó a la niña fallecida y el diagnóstico fallecimiento por meningitis. Esto no alertó mucho a los padres, ya que anteriormente habían perdido años atrás a un bebé de 2 meses por la misma causa. Lo que pasa es que 5 días después, Mariano, de 2 años, también falleció por una meningitis letal. Pero la sospecha entró en aumento cuando fue santa de 4 años falleció de lo mismo una semana después. Las cosas empezaron a entrar en sospecha, así que decidieron llamar a un juez local para saber lo que estaba sucediendo, ya que no parecían coincidencias de 3 fallecimientos en tan poco tiempo. Así que los vecinos se empezaron a preocupar y pensaban que tal vez la familia habían contraído una enfermedad contagiosa o un virus que solía cruzarse de un hermano a otro, hasta acusarles la muerte. Después de tantos rumores que recorreran el lugar, la familia tuvo que ser ingresada de inmediato al hospital provincial. Inicialmente se pensó en alguna extraña afección o una intolerancia alimenticia. Los sometieron a diferentes pruebas y todos los resultados eran favorables. No se les encontró nada extraño. Posteriormente fueron dados de alta para que pasaran la navidad en su hogar. Todo marchaba bien, pero el 4 de enero de 1966 falleció el cuarto hermano, Andrés, de 5 años. Por la misma causa que pasaron sus tres hermanos ya fallecidos. Ya que todos los fallecidos presentaron exactamente los mismos síntomas, los cuatro cuerpos se enviaron al Instituto Nacional de la Salud en Madrid, pero no se detectó ningún virus o algo extraño. Posteriormente fueron enviados al Instituto Forense. Este examen anatómico forense dio a conocer que todos los niños habían sido envenenados. Los primeros sospechosos, lógicamente, eran los padres, así que fueron encarcelados e interrogados. Incluso se les hizo un estudio psiquiátricamente. La triste noticia sacudió a toda España. El periodismo estaba obligado a investigar lo que había ocurrido en Murcia. Estos fueron enviados con jornadas de cobertura enteras en la vivienda de los Martínez del Águila. La niña Piedad, ante la mirada de los fotógrafos, siempre se volvió indiferente. Claramente, esto fue algo que comenzó a despertar el interés a los periodistas. La policía empezó a sospechar de piedad, ya que estos se enteraron de que eran la encargada de cuidar a los pequeños, y por ende, eran la encargada de su alimentación cuando los padres no estaban en casa. Un inspector tomó la decisión de ponerle una trampa. Le invitó a tomar algo en un bar y después empezó a jugar con ella. Aprovechó para simular que le iba a echar una bola de cloruro en el vaso de leche. La reacción de la chica fue que se empezó a reír, pero después se enojó diciendo, no hagas eso, puedes hacerle mucho daño a alguien. El inspector empezó a decirle que lo hiciera, que lo tomara, pero la chica se enojó más y se negó completamente. ¿Hace daño? ¿Es como lo que le diste a tus hermanitos? Preguntó el inspector. Piedad empezó a mostrar una incomodidad en la mirada y posteriormente dijo, fui yo quien acabó con la vida de los cuatro. Los primeros tres fueron por orden de mi madre. El inspector preguntó por el último. La chica simplemente dijo, le quité la vida yo sola, lo hice por mi propio impulso. Piedad empezó a explicar de manera tranquila en cómo preparaba el veneno. Ella dijo que hacía unas pequeñas bolitas con las pastillas que utilizaba para limpiar metales y las mezclaba con veneno de ratas. Después, después las echaba en los vasos de leche para que las ingirieran. Cloro y cianuro también fueron usados por separado. Todo esto provocó un fallecimiento rápido de los niños. Es por esa razón que fallecieron en menos de media hora. La niña fue enviada al hospital psiquiátrico y ésta seguía culpando a su madre de haber sido la responsable. Empezó a contradecirse con cinco historias diferentes. Por supuesto, todas serán falsas. Los especialistas decidieron considerarla a la niña normal, pero que también padecía una psicopatía. Posteriormente, la chica fue llevada a un convento de las Oblatas de la capital de Murcia. Después de haber sido internada en el lugar, la niña empezó a mostrarse muy alegre y con muchas motivaciones. Después se comentó que la niña profesó los hábitos religiosos. Aunque otros dicen que regresó a la calle y empezó una nueva vida. ¿Tú qué opinas de esto?